¡Suscríbete al canal! Sí, yo sé que no suelo hacer informaciones, yo sé que no suelo hacer ese tipo de cosas, pero les traigo una información, la verdad, bastante buena. Se ha filtrado cómo van a dar la skin del cupido oscuro, que ya se había filtrado anteriormente. Esta skin va a venir en un pack, así o sea, en un pack de, como los que hay como pack de inicio, pack de creogenización, todo eso, va a venir esta skin. Y se preguntarán, Patraco, a ver cuánto va a costar, cuándo va a salir, no sé. Este pack ya salió en Nueva Zelanda, se metieron a la Playstation Store, o sea, de Playstation de Nueva Zelanda. Y ya está, este pack tiene un costo de 20 dólares, 20 euros, 400 pesos mexicanos, ese es su costo, ¿ok? Lo que nos va a traer este pack va a ser la skin de cupido oscuro. La verdad es que está súper, súper bien, o sea, con sus cuernos, tiene como rupturas, aquí os lo estarán viendo en pantalla, yo creo. Y, aparte, unos desafíos para que tú consigas 2.000 pavotes, o sea, sí. Digamos, así como los que hay los desafíos semanales del pase de batalla, así, o sea, van a haber desafíos que vas a completarlo. A lo mejor por cada desafío te dan, yo qué sé, 200 pavos, ¿no? Y hay 10, entonces, en total van a ser 2.000 pavos los que te van a dar. Así que la verdad es que es un ofertón que te den 2.000 pavos más una skin que está súper pro. Así que, pues, bueno, esto ha sido todo, la verdad. Si quieren, si les gusta que yo suba este tipo de contenido o información de Fortnite, simplemente dejen su likeazo y comentenme, ya saben, comentenme, díganme. Bye, Patrick, o si me gusta de la información, a lo mejor, síguela siendo de temas muy, muy importantes o, yo qué sé, porque, bueno, yo siempre suelo avisar que va a haber nuevos starter pack. Lo suele avisar en directos, pero como me quitaron los directos, toca hacerlo en un video. Y, bueno, ustedes díganme qué quieren que haga, si nada más para los packs, nada más para cambio de temporada, o si quieren que lo haga a lo mejor, yo qué sé, una vez cada dos semanas, algo así, ustedes comentenlo. Y yo los estaré leyendo. Bueno, les vuelvo a recordar del sorteo activo, ya saben, link de descripción, ahí va a estar el video del sorteo, cómo participar y todo eso. Ahora sí, yo soy Bay Petraco Yigi y me despido. Hasta la próxima.